Mucho gusto. Muy buenos días a todos los presentes. Todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley. Por eso hoy es un día muy importante para el Estado de Puebla. Eliminar el fuero constitucional es un gran paso en la consolidación democrática de nuestro Estado y una muestra de un verdadero compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia. El fuero constitucional es una figura jurídica entendida como una inmunidad procesal. Con el diccionario jurídico mexicano, el fuero constitucional es el derecho que tenían los altos funcionarios de la Federación para que, antes de ser juzgados por la comisión de un delito ordinario, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resolviera sobre la procedencia del mencionado proceso penal. Sin embargo, toda sociedad que se considere democrática debe contar con el irrestricto compromiso de los gobernantes y autoridades de respetar y resguardar el Estado de Derecho, de ser honestos y de combatir la corrupción. Como representante legislativo del Partido Verde Coloquista de México, considero que desaparecer la figura del fuero en Puebla es una medida acertada y muy necesaria para avanzar en la lucha contra la inmunidad e impunidad de muchos servidores públicos. En el Partido Verde estamos a favor de la eliminación del fuero, inclusive en febrero de 2017, a través de los legisladores del partido.